Llega a Cali una de las damas más respetables de la balada y de la actuación en Colombia Este sábado 2 de diciembre en Pecosville Taberna En vivo con todos sus éxitos Mariluz Mariluz Si dejaras de quererme te aseguro vida mía que de pena moriría Mariluz El quererte sin esperanzas me tiene triste, me tiene triste Mariluz Sé que mañana voy a estar sola Que este sentimiento que llena mi alma Info y reservas al 317-411-2409-304-548-9812 Mariluz en vivo este sábado 2 de diciembre en Pecosville Taberna Desde las 9 de la noche Invitan Baladas de la Yer Televisión Canal C Dirige John Harold Gómez Baladistas sin fronteras Dirige Nelfi Dorado Programa Generación R Canal Cali TV Dirige Pilar Jum Tú has sido el despertar más maravilloso de cada día de sol Un millón de Lucas Mariluz K